Y acá no iba a terminar la cosa. Melchorcito Guaré salió de la fila chillando como loco de alegría. ¡Mamita, mamita! ¡Mira lo que me ha dado la señorita! Señores padres, les informo que su hijo Melchorcito es el mejor alumno. ¡Me felicito! Así, a cada uno de los alumnos de la escuela, les fueron mostrando a sus padres la nota que aseguraba. Su hijo es el mejor alumno. ¡Mamita, mamita! ¡Mire lo que me dio la maestra! ¡Hijita, hijita! ¿No compartiste aún? ¡Mamita, lee! ¡Ay, te felicito! Y así hubiera quedado todo si el hijo del botecario no hubiera llevado su felicitación. ¡Papi, papi! ¡Mira lo que me dieron! ¡Vamos a hacer una fiesta! Mi hijo es el mejor de toda la región. Sí. Hay que hacer un asado con baile. El hijo del pantalón, Minoguche, a honrar a su padre. Y por eso lo voy a celebrar como Dios manda. ¡Vamos, mijo! Entonces, el boticario le escribió una carta a la señorita Virtudes que decía... Mi estimadísima, distinguidísima y hermosísima maestra. Dos puntos. El sábado que viene, voy a dar un asado en honor de mi hijo. Usted es la primera invitada. Le pido, avise a los demás alumnos. Así vienen con sus padres. Muchas gracias. Besos, su pies. Pactalión, Minoguche. Boticario. Imagínense el revuelo que se armó. Ese día cada chico voló a su casa para avisar del convite. Y como suele suceder siempre entre la gente sencilla, nadie faltó a la fiesta. Bien sabe el pobre cuánto valor tiene reunirse, festejar, reírse un rato, cantar, saludarse, brindar y comer un asadito de cordero. Por eso, ese sábado, todo el mundo bajó hasta la casa del boticario, que estaba de lo más armada. Ya estaba el asador, la pava, el mate, varias fuentes con pastelitos y tres mesas puestas. Enseguida se armó la fiesta. ¿El asado? ¿Eh? Hay que ver dónde está el pizarrón. Por favor. Está el asado. Hay que ver dónde está el pizarrón. La gente, ¿dónde está? ¿Los invitados? No tengo nadie, ¿qué hacemos? A ver señorita, toquese algo, Fernanito la guitarra, vamos, vamos que está por llegar todo, vamos. Mientras la señorita Virtudes cantaba, el mate iba de mano en mano y la carne se iba asando. ¡Listo! Por fin, don Pantaleón, el boticario interrumpió.